Hola, hoy queremos presentaros el nuevo Bugaboo Fox 3. Ya tenemos la silla montada, pues aquí tenemos el capazo ya desmontado, que una de las ventajas sobre todo de poder montar o desmontar el capazo es que ahora para guardarlo es mucho más cómodo, lo metemos en cualquier armario, en cualquier cajón, para ya no volverlo a utilizar o tenerlo ahí por si acaso el día de mañana lo queremos volver a usar. Aquí tenemos la silla del Fox 3, en la silla pues un poco lo mismo que cuando veíamos el capazo, regulamos el manillar hacia arriba o hacia abajo a la altura que nos sea más cómodo, capota, seguimos manteniendo la misma que teníamos en el capazo, por lo cual seguimos teniendo capote extensible, para que cuando reclinamos la silla, cuando nuestro bebé va dormidito o si no queremos que le dé tanto el sol o lo que sea, pues siempre tenemos la opción de taparle un poco de la claridad o del viento, entonces siempre capota extensible que la aprovechábamos, decíamos, del capazo, es la misma capota para los dos. En la silla tenemos un arnés de cinco puntos que sobre todo es muy fácil de utilizar, porque muchas veces cuando estamos enganchando a los niños no siempre están quietos para poder sujetarlos, entonces lo que ha pensado Bugaboo sobre todo es que en el momento que ya abrochemos uno de los arneses, el bebé, entre comillas, ya está un poco sujeto, que no tengamos que estar haciendo formas con el arnés para sujetarlo, mientras aguantamos al niño, lo que sea, entonces cada pieza va independiente. Además tenemos el asa, que en este caso se puede abrir lateralmente, para que saquemos al niño más fácilmente, saquemos o pongamos al niño más cómodo. Decíamos que tenía varias posiciones, posición totalmente sentado, tiene una posición semisentado y tenemos otra posición, que sería esta, ahí, un poquito más tumbado. Además la silla es reversible, hablamos de que podemos ponerla mirando hacia la calle, ahí, seguimos con las mismas posiciones de reclinado, mirando hacia un lado o mirando hacia el otro. Una de las ventajas del FOX3 o el FOX2 es que se pueden plegar con la silla puesta. Para poder plegarlo con la silla, podemos utilizar la forma de plegado que habíamos visto antes, cuando quitábamos el capaz y lo cerrábamos en varios pasos, o hay una forma un poquito más cómoda para cerrarlo, que está apoyando un poco las ruedas de delante, que es la que vamos a ver. Después, si queréis, desmontamos la silla y la vemos un poco más lentamente sin la silla puesta, pero sobre todo para que veáis que se cierra con silla, bajamos el manillar, le damos aquí a estas dos piecitas y apoyamos las ruedas de delante, ahí, y ahí se nos quedaría el cochecito cerrado. Bajamos la capota y ahí sería el FOX3 plegado. Para abrirlo, simplemente subimos un poquito el manillar para no tener que meter las manos en las ruedas, que pueden estar sucias o lo que sea, le volvemos a pulsar los botones para desbloquear y simplemente tiramos ahí hacia arriba y ya se abriría. Regulamos otra vez el manillar hacia arriba o hacia abajo, lo que nos sea más cómodo, y volvemos la silla a la posición que queramos. Capota y lista. Ahora, para que lo veáis un poquito mejor cómo eran las diferencias de los plegados, quitamos aquí la silla, igual que el capazo, porque decíamos que la estructura era la misma, entonces seguimos teniendo esos botones con efecto memoria. La silla, además, nos permite, que es una ventaja también de Bugaboo, hacer como si fuera un tipo asiento, si a lo mejor un día estamos de picnic en el campito, lo que sea, nos permite dejarla sentada en cualquier sitio, aunque no esté en la propia estructura. Y vamos a ver el tema del plegado, que hablábamos como la segunda manera de plegarlo, que es muy fácil también. Bajamos el manillar, le damos a los dos botones, y en vez de bajar el manillar, que es lo que hacíamos en la vez anterior, le damos a los dos botones y levantamos todo el chasis, y apoyamos las ruedas de delante. Hacemos como si le diéramos una voltereta, sin soltar las piezas blancas, ya estaría cerrado. Y ahora, cogemos el chasis y nos lo llevamos al maletero o a donde queramos. Y para abrirlo, pues nada, simplemente subimos una gotita al manillar, para quitarlo de las ruedas, no tener que meter las manos, pulsamos los botones y hacia arriba todo ya. Tema de los colores nuevos, aparte de este rojo amanecer que habíamos visto, habíamos visto el chasis grafito, que era también nuevo. Vale, os vamos a enseñar aquí, pues algunos de los colores nuevos que van a salir ahora con la nueva colección. Que por cierto, ya adelantados, que a partir del 1 de octubre el Fox 3 estará disponible aquí en Alibb, para todos aquellos que quieran coger este cochecito, tanto para poder reservarlo como para poder comprarlo. Tendríais, por ejemplo, en tono verde, que sería este. Tenemos en tono rosa. Un rosa, la verdad, muy bonito. Cualquiera de ellos son, lo que son las telas, son tipo de impermeables, son telas que repelen lo que es el agua. El que hace juego con el cochecito que tenemos. También este color así, mostaza. Y tenemos el blanco, que es uno de los iconos de Bugaboo. Vale, que es una de las marcas que se puede permitir tener tonos blancos, porque sus tapizados, incluso sacos y todo, va a la lavadora. Comentaros también que el Bugaboo Fox puede tener opción a adaptadores para grupo 0. Vale, son unos accesorios que se venden aparte para poder ponerle alguna silla de coche o grupo 0 para poder utilizarlo también en las ruedas de Bugaboo. Se adaptaría el propio de Bugaboo que tiene un modelo y hay modelos universales que también se adaptan. Otra ventaja que tenemos en la silla es el poderlo poner en dos ruedas para usar en la playa, en la nieve o en sitios así muy complicados que nos encontremos. Le daríamos aquí a los dos botones como para plegarlo. Se nos recogen las ruedas grandes de atrás. Podríamos incluso extraer las ruedas pequeñitas si queremos, pero bueno, en este caso lo vamos a ver así. Y tenemos el arnés de la muñeca. Sobre todo, es muy importante siempre llevar el arnés por si se nos tropieza o lo que sea, que el cochecito nunca llegue a caer. Y ahí lo llevaríamos, le podemos cambiar las posiciones de la silla o poner la medancia a la calle. Nos lo llevaríamos pues para pasear por la playa o lo que necesitemos. Bien, tenemos esa posición en dos ruedas. Y luego nada, volvemos a la posición inicial fácilmente. Esperamos que os haya gustado el vídeo y nada, nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.